Esta es la familia Hinoa Figuereos, este es nuestro negocio, donde el negocio es superformado con Edolfo en este día, y no a Figuereos. Cuando yo metré de banco, yo estaba en los frentes de... Digo, no me gocio, digo, en una enplanada, porque el negocio me era pequeño. Pasó un joven preguntándome, ¿qué es la dirección? Entonces, yo le dije la dirección, y le pregunté de qué era él. Y él me dijo, yo perteneco a Armando Agoté, Mandela. Estoy buscando a una señora. Entonces, yo le dije, y a mí no se me podía dar algo, porque también no... Tengo una tarjeta, por si me interesa o algo. Después, a los dos o tres días, yo llamé a Armando. Y... Conocité, y hablé, y me dieron mis primeros cinco meses. Donde inicié, inicié poniendo, como le dije, el pollo. Hice un comedor. Un comedor, que agrandando, hice mi local más grande. Después de mi local más grande, cogí otro préstamo para comprar dinero a mi casa. Todo un tiempo, mi casa sin trato, sin nada. Nada más lo parado. Después volví y cogí otro préstamo, eché el plato a mi casa arriba. Después, después de otro préstamo, agrandamos más grande en el área del negocio. Y después, compramos lo que es el local que tenemos allá abajo, más adelante. Donde pusimos el otro negocio formado. Y ahí ha ido subiendo, como hemos ido ayudándonos, gracias a la empresa de ustedes. Yo lo cojo un año y medio y a dos años. Nunca lo cojo dos años, un año y medio, un año, dos años, un año y medio. Es decir que, más o menos, de uno a cuatro años. Eh... ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Como le iba diciendo, que yo estaba viendo arroba mucho licano. Pero primero, yo enduje, puse una fritura, donde vendía orejita, vendía tripita, vendía tante de red. Entonces la gente empezó a decirme, pero venda comida, Maribel, venda comida. Que por aquí no hay quien venda comida, venda comida. Entonces yo introduje a hacer el comedor. Entonces tenía los dos negocios. Tenía fritura y tenía comida. Cuando terminaba el negocio de la comida, inducía el negocio de la fritura a la tarde. Este es el área de la ferretería. Aquí. Donde tenemos aproximadamente un año que inició. Y esto es parte de la evolución que hemos ido teniendo a medida que nos van pasando los años. Siempre anualmente y cada dos años nosotros vamos innovando. Estamos poniendo diferentes tipos de negocios. La cual pueden ver que aquí es donde nos desempeñamos. Y vamos haciendo nuestra vida cotidiana. Mi primer préstamo lo cogí de 5 mil pesos en 1997. Y ahora actualmente en 2012, cogí medio millón de pesos para hacer estos que estamos viendo acá. Me siento muy agradecido del apoyo que nos ha brindado el Banco Adopé. Porque sin ellos no hubiera sido posible el crecimiento de nosotros. Gracias a Dios, ustedes nos han facilitado los ingresos para nosotros ya hacia adelante. Y eso es la materia prima, lo que nos hace falta a todos los que queremos luchar. Y sin el apoyo de ustedes, nosotros no hemos sido nadie hoy en día. Primeramente, mi nombre es María Hernández de Graciela. Estoy aquí agradeciéndole al doctor Adopé por darle los apoyos necesarios por esos créditos a mis padres. Para ellos poder tener el ingreso necesario para ellos poder seguir hacia adelante. Y que gracias a esos créditos que ustedes le han ofrecido, hemos podido seguir creciendo todavía más. Y ellos ayudarlo a la comunidad que quizá ellos en aquel tiempo no tenían. Y nuestra educación que hoy en día sí la tenemos. Gracias. 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 Gracias.